Los carteristas operan en cualquier zona del país donde las personas se descuiden, pero no solo en vía pública, también en casos como el siguiente. Atacan hasta en el interior de los autobuses de rutas largas o zonas turísticas, en busca de objetos de valor. Son delincuentes que aprovechan la distracción, los tumultos en sitios públicos o las aglomeraciones en las paradas. Sí, en realidad tenemos que cuidar nuestras pertenencias, no andar tan desprevenidos. Principalmente en lugares donde hay muchas personas con aglomeraciones de gente. Los bolsos también, que los bolsos los andan tal como yo ando los cíperes aquí y voy tanteándolos. Pero hay gente que lleva los bolsos atrás y a veces hasta abiertos. Siempre ando precavida por cualquier cosa. Sí, pero no, no, por el momento nunca, no me ha pasado nada todavía. Pero sí tiene conocimiento de que se da mucho en donde hay bastantes personas. Sí, sí, claro que sí, sí, claro que sí. Casi más en las paradas. Gracias a un trabajo de inteligencia, el Ministerio de Seguridad Pública ha detectado al menos tres bandas dedicadas al hurto y robo de pertenencias en todo el país. Incluso un solo asaltante registra 23 detenciones. Los grupos identificados se denominan La Diabla, Los Méndez Castillo y Vendedores Ambulantes. Nos venían haciendo un trabajo fuerte, primero de prevención y segundo de identificación de algunas bandas que se dedicaban especialmente a realizar este tipo de delitos y a nivel nacional. Principalmente atacaban en paradas de autobuses, en los mismos autobuses cuando se trataba de rutas largas y zonas turísticas, aeropuertos y principalmente buscaban objetos de alto valor como son dispositivos tecnológicos, tabletas, celulares y algunas cámaras de video o cámaras fotográficas. En el 2018 contabilizaron 1.102 asaltos y 1.361 hurtos.